Amigos de Monterrey, como se los había comentado desde hace algunos meses, a principios del 2018, anunciaría mi decisión sobre mi candidatura a la Alcaldía de Monterrey. Para mí, ha sido un privilegio y un honor ser alcalde de esta ciudad. Ustedes me conocen, saben que he sido un alcalde que prefiere el trabajo y los resultados a los reflectores y las fotos. Un alcalde de tiempo completo. Un alcalde que no le tiene miedo a la delincuencia y no le tiembla la mano. Después de recibir sus mensajes por distintos medios y analizar las opciones que pretenden gobernar Monterrey, hoy les anuncio que sí voy por Monterrey. Sí voy por Monterrey porque no podemos volver al pasado de corrupción, descontrol y caos que vivió nuestra ciudad. Sí voy por Monterrey porque la ciudad necesita mano firme y liderazgo para seguir combatiendo la delincuencia. Sí voy por Monterrey porque he demostrado que podemos salir adelante, que a pesar del desastre que nos dejaron, hemos tenido logros importantes en vialidad y seguridad que ni siquiera, juntando varias administraciones, lo han logrado. Sí voy por Monterrey porque esta ciudad no puede ser gobernada con ocurrencias. Sí voy por Monterrey porque como padre de familia, quiero que nuestra ciudad siga cultivando los valores rigeomontanos como el trabajo, el respeto, la honestidad y el progreso. Sí voy por Monterrey porque no voy solo, porque somos miles de rigeomontanos que trabajamos todos los días para hacer de Monterrey la mejor ciudad de México. Sí voy porque mi gran pasión es trabajar por Monterrey y los rigeomontanos. Cuento con todos ustedes.